Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno chavales como habréis visto en el título estamos en un nuevo duelo por equipo y hoy vamos a jugar sí señor con la deagle como habéis visto al principio así que venga vamos a darle Vale pistola la deagle vale tengo la deagle meteorito bueno no es la mejor deagle pero está bien está chula me gusta por lo menos no es la deagle de siempre entonces está guay me gusta y es bastante baratilla bueno que os voy a hablar de la deagle que se me da muy mal y que la estoy jugando porque antes de calentar pues estaba jugando con ella por pasarme el rato ya que me aburro siempre estar jugando con el AK o con la M4 según que bando entonces digo voy a probar una pistola ya que se me dan super mal todas y digo cual cojo la que peor se me da pues ya está la deagle así que venga vamos allá y como doy unas mochas muy random o no las doy según como Madre mía tío es que no es para pegarme un tiro y matarme tío por favor y eso que estoy jugando contra bots eh pues son bots aquí hay un tío o detrás Vale detrás no allí Vale mancha habéis visto no la mancha más random creía que eso era un tío y no era la basura aquí hay un tío Vale era compañera perfecto Bueno ha tocado el mapa de train eh está bastante bien no suele tocar y me gusta que vayan tocando mapas diferentes pero es imposible salir de mirage y de dos es casi imposible y bueno que os voy a hablar de la deagle la deagle Para quien sabe utilizarlo es la mejor pistolita porque me mata de un tiro a la cabeza y eh yo y de dos al cuerpo vale según donde en la parte donde le des del cuerpo eh te mata de dos tiros en el cuerpo Está bastante bien pero hay que saber utilizarla y es bastante complicado eh Dios no que me caigo me cago en la leche Aquí hay un tío Habéis visto que la la mira estaba en la cabeza no? O ha sido cosa mía? Son bots tío ellos La mayoría son bots bueno así podremos matar más no? A ver si la mayoría son bots Y voy primero En serio voy primero Eso era un tío eso es un tío eh Vale Vale Si el de este dice que no le da la cabeza pues ya está Ahí no me voy a subir que es bastante guarro Hmm A este se le da un poco mejor la deagle que a mi Que no es complicado ya os lo digo Pero que no es nada nada complicado Vale como gane esta mierda de partida con la deagle y no gane partida después con yovese con otras armas tío Me parece increíble eh Hostia ese se ha hinchado no? Vale me dispara por el lado tío Y me mata al final ese Hostia tío es que yo no entiendo cuando le doy y cuando no le doy tío No lo veo bien con este arma Bueno pues me la pongo en este brazo Si en el otro lo tengo manco pues me pongo en este Venga tío Le he dado Menos 60 Hostia Hostia puta Noventa y ocho en dos tío Noventa y ocho en puto dos tío Venga muérete anda No veo uno por aquí Muérete Vale estaban los dos muy tocados Así que por eso me ha dado un tiro ¡Eh! Vale vale Vamos a jugar inteligente Vamos a cambiar nada de brazo El arma Tío Tío Si se había agachado solo, solo tenía cabeza el tío ¿Qué haces ahí? Oye compañero que lo tenéis debajo Puto compañero de mierda tío Vamos por aquí, vamos por aquí Aquí hay uno, ahí está ¿Habéis visto? ¿What? De verdad, alucinante eh Asistencia, gracias Vale vamos a tiro ¿Dónde está ese tío? Está aquí dentro ¡Oh! Te la robé Lo siento Bueno no, si te has matado Brinca Vale ahí no hay nadie Pues tiene que estar aquí eh Tres, dos, uno ¡Bumba! ¿No? Ahí está ¡Hostia! Que tengo que recargar tú Venga Es que se hace muy lenta esta partida Se está haciendo muy lenta Quiero más tío Me tiro por aquí ¿No hay nadie? Tienen que estar, tienen que estar aquí ¡No! Están ahí enfrente todos ¡Lol! Está ahí arriba ¡Baja! ¡Baja! Está aquí A la derecha ¡Uf! Se lo ha cargado Ahí Ahí ¡Me he cargado de atrás sin querer! ¡Pobrecillo! Bueno, en realidad había visto de atrás, no de adelante Pero vale Soy así Me gusta hacer las cosas complicadas ¡Tú, tú, tú! Están a la izquierda ¡Ni una bala eh! ¡Ni una! ¡Atención! ¡Ni una bala le di! Tiene una ahí detrás compañero Lo estás viendo ahí ¿Dónde está? ¿Está allí? Vale, vale, va También hay que decir que este mapa tampoco lo haya jugado mucho Unos cuantos duelos por equipo Y poco más Tengo un tío por aquí Vale, la digger no es para matar a Sartan Encima me había matado a otro tío Me estaba disparando a otro tío por detrás Así que bueno Vamos a bajar por aquí ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! Vaya! Mucha me acaba de pegar con la digger No sé si ese tío es bueno o yo que sé Pero me lo ha pegado Mucha gente jugando con digger en este servidor, ¿no? En esta partida Yo como a muchos Y claro, y todos los que son Vaya Sí, sí, sí Sí, sí, sí Tienes uno por aquí ¡Pero tío! Nada tío Que no doy, ¿eh? Que es que soy malísimo con este arma, de verdad Venga, tío Hola, hola, chaval Paradiño, ya ves Estamos más parados, que yo qué sé Pero tío Si te han disparado Y te has hartado sangre y todo Con una bala debería haber muerto Pero bueno Venga, hasta luego, compañero Hostia puta, tío Por dejarle disparar, de verdad He dejado de disparar, he disparado una Y he dejado de disparar Yo no iba a disparar más Tú, tú, tú A ver si encuentro a alguien, tío Nada, chaval, me tengo que concentrar Quedan tres minutos Nada, va Voy a ir así Voy a ir haciendo un poco más de spray Más de pre-fire Que le voy a decir Oye, no Acuchillarme ya sí que no, chaval Vale, una cosa es que me mates Con el arma Pero acuchillarme ya Te has colado, me Te había colado, te había colado A la izquierda tengo uno Y enfrente tengo otro Joder, si lo sé ¿Por qué no disparo, tío? Soy tonto Si es que no doy No doy ni a los compañeros ¿Y eso qué? A los compañeros se le da... ¡Gracias! Menos mal Me ha aparecido uno por ahí Hostia, la gran pe... Mi compañero se ha caído Hola Que todo se me ponga así, eh Me parece el más pro del planeta Hostia, aquí hay un tío Guau La precisión no es lo mía, eh Ya os lo digo Uno No me entran, ¿Dos? Pues sí Pues sí, pues sí, pues sí Después la gente a mí me mata Hostia, tío Yo soy malo, pero mis compañeros ya ahí se han cortado, eh ¿Detrás? ¿Detrás? De al lado Venga, madre de hambre Ahí estamos, para el suelo Una gente a la izquierda Y ahora a la derecha No Está aquí debajo Oye, ¿y tú cómo sabías que yo estaba ahí? Bueno, yo también, yo ese Vale, por ahí no voy a subir No, no me gusta ese sitio Así que no subo ¡Puma! Eso es lo que yo digo Que es lo más random que he visto yo en mi vida No me lo he llevado, tío Me he llevado dos asistencias ahí ¿Qué coño? ¿Hola? ¿Estoy dominando a Arin? ¿En serio estoy dominando a alguien con esta mierda de arma? Porque está quieto, ¿no? Porque no sé No sé cómo estoy dominando a alguien con esta cosa ¿A quién, tío? No, compañero Ya, ya, tranquilo, compañero 15 segundos Una última mocha Tres tiros, eh Vale, mira Hostia, que hacía uno encima del tren Ay, mira ese Bueno, chavales ¿Cómo he quedado? 25-25 Proporción de uno Elberto ¿Quién ha ganado? Ha ganado el terror Stark Bueno, vale Bueno, chavales Espero que os haya gustado Ya sabéis que vosotros podéis elegir lo que queráis A lo mejor en los comentarios Me podéis ir con el arma que queréis que juegue Y yo juego libremente Sea lo que sea, ¿vale? Así que espero que os haya gustado Like, favorito Y compartirlo con los comentarios, amigos Y nada más Hasta la próxima, chavales Adiós